Va a ser un vídeo largo. ¡Vamos allá! Bueno nenis, empezaremos por estos dos lotes de pegatinas al agua. Son muchas cosas las que vienen hoy, así que intentaremos ir rapidito. Si luego queréis reseña de algo, me lo dejáis en comentarios y yo, encantada de la vida, os la hago. Con este vídeo me pondré al día y ya luego podré hacer las cositas que me vayáis pidiendo. Pues este era un lote de 12 y este es del otro. Si no recuerdo mal, ambos son del mismo vendedor. Y lo que os decía, que ya después de este vídeo podré ir haciendo las cositas que me habéis pedido, como por ejemplo el collar que habéis visto en Instagram y en Facebook, que os ha gustado mucho. Pues el collar es muy largo para hacer un vídeo, pero haremos la pulsera a juego y os iré dando indicaciones. Y bueno, estas son las pegatinas al agua. Como veis, no he usado ninguna. Estas cosas no tienen mucho misterio y suelen salir bien siempre. Luego estas otras, que ya son más complicadas de enseñar. Pero bueno, como veis, estas pegatinas ya son chiquitinas para hacer detallitos. Están pegadas. Muy pegadas. En estos lotes no se pueden elegir los modelos. O te gusta lo que hay o mejor no lo compres, porque no se pueden elegir. Pero bueno, con toda la variedad que hay, a mí no es que me gusten todas, pero como hay unas cuantas que sí me gustan. Luego pedí estas. Como veis, pedí el mismo lote en blanco y en negro. Las blancas son blancas. Son los mismos diseños que hay aquí. Son muchísimas. Hay 30 en cada lote. Así que disculpadme si no me entretengo enseñándolas una a una. Si queréis verlas en detalle o lo que sea, me lo dejáis en comentarios y ya veremos cómo hacerlo. Pero bueno, son 30. Son del mismo vendedor. De hecho, son del mismo enlace. Se podía elegir blanco o negro. Yo cogí uno de cada. O sea, en total 60. Y estas, como digo, no las he probado tampoco. Pero es que no me da la vida para probar todo lo que me ha llegado, de verdad. Luego pedí un tacharrito de estos para hacer muestrario. De varilla. Anteriormente, si lo visteis en el vídeo, compré el de anilla. Este. Vale, que como veis, ya no tengo nada aquí. Tengo estos cuatro porque estos van a ir con estos. Pero en cuanto he tenido el tornillo de muestra, me he ido a la ferretería. Y me he comprado lo más parecido que he encontrado. Este tornillo. Porque para tenerlo guardado en el cajón, me es mucho más práctico así. Que no con la anilla. Que nunca sabía cómo tenerlo. Pues quedan tal que así. Entran bastante bien. Y lo he dicho. Muchísima más prácticos. Para meterlos en el cajón. Y que no estorben. En otro vendedor pedí cuatro plaquitas. Y estos pinceles. Esto me ha llegado hoy. Y es que no he tenido tiempo. Ni de mirármelos. Y bueno. Vienen encolados. Pero así de primeras. No parece que estén mal. El número dos. Número cuatro. Número seis. Número ocho. Número diez. Número diez. Y bueno. Pues. Veré para que los uso. Me gustan estos pinceles. Porque esta parte. Es empujacutículas. También. Así que. No hay que andar. No hay que andar cambiando de herramienta para hacer una cosa u otra. Un punto a su favor. Bueno. Luego compré. En el mismo vendedor cuatro placas. Casi mejor que os dejo foto de cada una de ellas. Porque las veréis mucho mejor que aquí. Está la cero siete. Que es muy salvaje. Luego está la once. Que tiene unas grecas bastante bonitas. La quince. Que tiene mandalas y flores tipo centángel. Hojas. Cosas así. Y la seis. Que es completamente centángel. Pedí. Flores. Bueno. Realmente las pedí todas a la vez. Junto con las del vídeo anterior. Pero estas no me habían llegado todavía. Y bueno. Pues. Aquí están. Me llegaron estas plantillas. Estas ya las he probado. Creo que son veinticuatro. No me acuerdo. Es que son tantas cosas que no me acuerdo de todo. Que bueno lo he dicho. Son muchas. No quiero. Entretenerme mucho. Veis. Esta. Del puzzle ya la he probado. Os dejaré. Foto. Con la manicura. Esta. Que le falta un cachito. También he experimentado con ella. Y falta una hojita. Esta. Con esta también he experimentado. Con esta también. Y falta una hojita. Falta una hojita que se ha perdido en combate. Os dejaré fotitos. De las que he usado. Luego pedí otro imán. Que imantado está. Como podéis ver. Con este imán. Hice. Este diseño en espiral. Este es el esmalte. Y bueno. La verdad es que. Este. Bastante bien. Fue entretenido. Jugar con él. Bueno. Ya podéis ver. El resultado. Este me gustó. Luego me llegaron. Estos tres. Que estos. No me han gustado. Me ha gustado. Horrores. Pero horrores. Hacer estos diseños. He tenido que estar muchísimo rato. Con el imán encima. Y no me ha gustado nada. No sé qué haré con ellos. Horrores. Porque me parecen. Complicados. Para usar. Este es el. 6568. Es que es tan cutre. Que hasta el número. Este. Lo tiene puesto. En bolígrafo. Que bueno. Es lo de menos. Pero. Este. No tiene ni etiqueta. Pero tiene el número. El 6581. 6581. Y es este. Y la verdad. Estos. Ups. Estos. Desde mi punto de vista. Ya sabéis que no soy una experta. Pero desde mi punto de vista. Estos. No los recomiendo. Este es el 6581. Igual que tampoco. Recomiendo este. Son todos. De la misma marca. De Saroline. O Saroline. Y lo dicho. En este. Ya es que. Solo hice puntitos. Porque. Es que incluso. Eso. Me costó muchísimo. 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 No me ha gustado. La experiencia. Luego. Más plaquitas. Os las enseño a la vez. Pero cada una. Son de un enlace. Y un vendedor diferente. Compré esta. Tipo Centangle. También. Para hacer reversos. Y esas cosas. La he probado. Y funciona bastante bien. Luego compré esta. Que es la que llevo. En las uñas. Hoy. Os dejaré. Foto de la manicura. Y la verdad. Que va. Fantástica. Lo ha cogido todo. A la primera. Y por último. Esta. Que como veis. Sigue con la pegatina. Porque esta. Seguramente. La regale. Luego compré. Esto. Esto es adhesivo. Y sirve. Tanto para hacer. Líneas en zigzag. Como para hacer. El contorno del zigzag. Si consigo. Despegarlo. Esta sería la línea completa. Así se coge del rollo. Y luego. Y si se separa. Que es lo suyo. Porque si no se separa. Poco vamos a hacer. Ya me entendéis. Tenemos. Estos dos diseños diferentes. Si queremos. Que nos quede la línea. En zigzag. Usamos este. Y pingamos por encima. Y si queremos. Hacer lo que es el contorno. Este. Y bueno. Si se quieren ondas. También se pueden separar. Estos dos. Luego pedí. Este set. De. Film. Finito. De un milímetro. Hay diez colores diferentes. Vienen todos. En esta bolsita. Y bueno. Os dejo foto. Porque esto. No hay manera de enseñarlo. Hay dorado. Azul. Negro. Fucsia. Uno plateado. Con rayas de colores. Morado. Un cobrizo. Un ocre. Rojo. Y plata. Luego pedí. Este estuche. Con doce colores diferentes. De rombitos. Y. Son todos estos colores. Y como veis. Son rombitos. Luego pedí. Este confeti. De diferentes tamaños. Está bastante bien. Ya se me ha caído. Ya llevo las manos llenas. De purpurina. Es confeti. Desde muy pequeñito. Hasta. Grande. Luego pedí. Estos dos esmaltes térmicos. Este es el 09. Que en frío. Es negro. Y en caliente. Se queda. Casi blanco. Y este es el 03. En frío. Es marrón. Y en caliente. Es rosa. Y la verdad es que. Me han gustado mucho. Estos. Cubren muy bien. Con una sola pasada. Cubren muchísimo. Luego pedí. Foil. Pedí dos. Uno pequeñito. De 20 centímetros. Que es. Este. Es pequeñito. Como veis. Es imitación encaje. Os dejo foto. Para que lo veáis mejor. Y bueno. Es pequeñito. Pero la verdad. Muy bonito. Queda un encaje. Precioso en la uña. Y el otro que pedí. Que es este. El pequeñito. Viene doblado. En una bolsita. Y ya está. Lo que pasa. Que yo. He preferido. Meterlo en. En el tubito. Pero en el tubito. Viene este. Que este ya es más largo. Este es de un metro. Y precioso también. Os dejo foto. Que siempre lo veréis mejor. Que no. En mis manos. Y pequeño experimento. Con el grande. Con el de metro. Luego. En otro vendedor. Compré. Más foil. Os dejo. Una foto por ahí. Donde se medio vean los colores. Aunque no se ven todos. Aunque no se ven todos. Pero bueno. Son cuadraditos. Bueno. Rectángulos pequeñitos. Como podéis ver. Pero hay muchísimos. Y al mismo vendedor pedí esto. Es un lote de 10 envases vacíos. Son como los cats. Es el mismo modelo. Para rellenarlo. Que mi intención es rellenarlos. Con los esmaltes cristal caseros. Porque tienen. La puntita fina. Para. Poder hacer detalles. Y luego aparte. El pincel. Como cualquier esmalte normal. Y como digo. Es. Un lote de 10. Como podéis ver en la foto. Se me olvidaba. Para el foil. Para adherirlo. Pedí este pegamento. Y la verdad es que funciona muy muy bien. Es. Una cola blanca. Que cuando se aplica. La uña queda blanca. Y el mordiente le aparece. Cuando se queda transparente. Por si no lo sabéis. Mordiente es el tiempo de un adhesivo. O de un barniz. Durante el cual. Es pegajoso. Y se le pueden poner cosas. Pues eso. Mientras está blanco. No le pongáis nada. Porque no pegan. Pero una vez se vuelve transparente. Ya tiene. Lo dicho. El mordiente. Y ya se le pueden. Adherir las cosas. Luego pedí. Estos dos esmaltes. De Focalure. Angel Polish. Y bueno. El 29. Que es negro. No he hecho muestra. Porque ya sabéis. Que negros tengo unos cuantos. Es un negro negrísimo. Lo he utilizado. Para ponerlo de base. En los pigmentos. Y la verdad es que con una capa. De lujo. Como casi todos los negros que he comprado. Por no decir todos. Y de hecho. A las muestras para los pigmentos. Solo he puesto. Una capa. No me he molestado en poner dos. Y el otro. Es este rojo. El número 72. Es este rojo de aquí. Un rojo rojo. Esto. Que casi se me olvida. Y ya os lo tenía que haber enseñado. Hace un par de vídeos. Tapete de silicona para manicuras. Me costó mucho encontrar este. Porque todos los que encontraba. Eran con el corazón. Yo no soy muy de corazones. Tampoco quería ninguno con plantilla. Porque aunque este sirve perfectamente. Para hacer. Dibujitos. Y lo que queráis con esmalte encima. Quería algo más estético. Para tener encima de la mesa. No. Los cuadraditos. Y esas cosas. Con. Con las formas de las uñas. Y tampoco quería el corazón. Encontré este. No era barato. No son baratos los tapetes de silicona. Pero bueno. No me acuerdo si me costó 5 o 6 euros. El enlace. Creo recordar que ya no existe. Lo miraré. Si no lo encuentro. Os dejaré las palabras claves que utilicé yo para encontrar este. Yo de todas maneras. Os lo volveré a buscar. Pero tal y como están las cosas en Aliexpress. Seguramente. No lo encuentre sin gastos de envío. O bastante más caro. Bueno. Pigmentos. Por un lado compré este. Que es un rojizo. Están. Todos los que os voy a enseñar ahora. Están. Sobre una base negra. De esmalte negro. Es este. Y como siempre. En las fotos. Se ven mejor. Así que. Os iré dejando fotos de cada uno de ellos. Este es uno. Luego compré este. Este es morado. No sé si lo podréis apreciar muy bien en la foto. Me ha costado mucho hacer la foto de algunos de los pigmentos. A simple vista es blanco. Pero una vez se aplica. Queda así. Y por último compré este holográfico. Esta a simple vista se ve gris. Este es precioso. Ya lo he usado en una manicura. Y queda muy muy bonito. Luego compré este lote de seis pigmentos. Que me tienen fascinada. Son de Born Pretty. Que por cierto. Todos los pigmentos que os enseño. Vienen en su bolsita individual. Y con su aplicador de esponjita. ¿Vale? Y bueno. Los colores de estos. Es que son magníficos. En la foto del. Del vendedor. Se ven bonitos. Pero es que en persona. Son alucinantes. Son una maravilla. De estos os dejaré fotos individuales. Porque creo que. Hay que apreciarlos cada uno. Como se merecen. Próximamente. Habrá que hacer. Alguna manicura con ellos. Veremos que se me ocurre. Bueno. Pues mientras veis las fotos. De los pigmentos. Que me han llegado. De Born Pretty. Yo aprovecho para despedirme. Que este vídeo ya es muy largo. Y así abreviamos. Espero que os haya gustado. Si es así. Por favor. Un me gusta. Suscribíos al canal. Y activad la campanita. Si queréis recibir notificaciones. Cada vez que subo un vídeo. Comentad. Por favor. Cualquier cosita que queráis. En la que yo os pueda servir. No tenéis más que decírmelo. Compartid. Para que lleguemos más lejos. Y ya está. Ya me callo y me despido. De verdad que espero que todo os haya gustado. A pesar de ser un vídeo muy largo. Muchas gracias por estar aquí. Y ya. Me callo. Nos vemos pronto. En un siguiente vídeo. Chao.